¡Suscríbete al canal! Un aproximado de 10 minutos. Vamos a quitar esto, porque no me gusta cómo quedó. Así que vamos a seleccionar todos estos vértices. ¿Sabes qué? Viéndolo bien. Vamos a quitar esta parte interior, porque en todo caso vamos a darle un solidify, un solidificador, un modificador de solidificación. Así que, no sé, siento que no nos va a ser tan necesario. Así que vamos a seleccionar todos estos vértices que tenemos adentro para deshacernos de ellos. Ni más ni menos. Despuésito también vamos a ver si le... Pues hacemos que se una esta parte donde va el motor junto con el resto del chasis, porque pues más o menos así debería de ir. Ok. Vamos a... Le decíamos seleccionar todos estos vértices, incluyendo estos de acá, con la letra C. Por cierto, como se dará cuenta, ahí abajo está el monitor de teclado y ratón. Bien, ahí estamos. Wait. Esto es. Ok. Ahí teníamos un vértice seleccionado que no nos interesa. Lo deseleccionamos y ahora sí, creo yo, no habría ningún problema en hacer X vértices. Ya. Ahí estamos. Queda completamente plano. De acuerdo. Ahora sí vamos a empezar a... No vamos a eliminar, sino que vamos a unir. Así que hacemos B para el Box Select, M at Center. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con este lado de acá. Como se dará cuenta, el hecho de haber hecho el Mirror, el modificador de espejo, la semana pasada o antepasada, ya no recuerdo, pues nos ha beneficiado. Hacemos exactamente la misma historia. Seleccionamos todo con B para el Box Select. Seleccionamos los vértices, M at Center. Y vamos a agregar un vértice ahí. Y también vamos a agregar uno aquí abajito. Porque lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a seleccionar este y el más exterior, M at Last. Para que quede pegado al último vértice que seleccionamos, ¿ya? Ahí está. Ok. Entonces, ahora, también, también, vamos a la vista del frente con uno. Y, ¿qué es esta carita rara que tengo acá? Ah, supongo yo que es nada más por este último vértice. Ahí está. Sí, 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 sí. Era esa especie de traslapado que nos quedaba. Ok. Le decía. Vamos a también... Es decir, me interesa bastante el hecho de darle un poquito más de dinamismo. Digamos, un poco más de curva a esto. Así que vamos a agregar un par de edge loops ahí con Control-R. Vamos a bajar este de acá. Vamos a hacer uno para ir a la vista del frente. Y G para moverlo hacia abajo. Digamos ahí. Voy a acercar este un poquito. Uno de nuevo. G. Ahí. Y... Vamos a ver. Voy a meter uno ahí. Vamos a acercarlo. Ahí. Y este también lo vamos a hacer un poquito para arriba. Simplemente para que quede una curva pareja, ¿no? De cierta forma. Y... Lo último. Me da que voy a tener que borrar esto de acá. Entonces, vamos a hacer... Control-Shift. Ahí. Para... Seleccionar esa línea. No tengo otro seleccionado ahí. Nope. Okey-dokey. Bien. Vamos a borrar vértices. Y vamos a volver a hacer prácticamente la misma historia para que nos quede algo, digamos, plano. ¿No? Entonces, ahí. Control-Shift-Click. Control-Shift-Click. Borramos vértices. Y... Ahí. Ahí. Ok. Bien. Hecho esto. Hecho esto, le decía yo. Vamos a... Tirar un poco hacia adentro. No sé si tanto. Bueno. Okey. Vamos a uno de nuevo para la vista frontal. Y vamos a hacer una vez más la misma operación. Vamos a hacer Box Select. M. Add Center. Y vamos a hacerlo con cada uno de estos vértices a las cuales le metimos un bisel en el primer video, si mal no recuerdo. Eh... En ese momento me pareció una buena idea, luego después ya no tanto, así que pues nada, estamos corrigiendo eso. De eso se trata, ¿no? Al final de cuentas, eh... Al principio hay algunas cosas que no pueden parecer buena idea, y luego uno dice... Mmm... Mmm... Quizá no tanto. ¿Cómo? Eh... Le pasó a un servidor. Okey. Uno de nuevo. Y vamos a hacer exactamente la misma jugada. Vamos a jugar con la letra G. Y a dejar, pues más o menos, a donde más nos interese. Aquí vamos a tener que seleccionar todos esos vértices. Vamos a unir al centro. Y vamos a hacer lo mismo con todos. Para que nos quede, digamos, algo parejo, ¿no? Y para que no haya tanto vértice en el borde. ¿Por qué? Simplemente porque no conviene. Bueno, no conviene tener tanto vértice... Eh... Cuando... Además, recuerde, tenemos un subdivision surface. Que, pues ya nos da un poco esa sensación de bordes no tan afilados, ¿no? Así que no tendría ningún sentido de repente, eh... Pues eso. Tener... Tener tanto... Tanto vértice en un pedacito, ¿no? Okey dokey. Y... Creería yo que ahí estamos, ¿no? Creo. Bueno. Okey. Seguimos. Eh... Ahora. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a alinear una vez más. Vamos a la vista frontal con uno. G. Y vamos posicionando en donde mejor nos parezca. Vamos a jalar este para acá. Yo digo jalar, como... Pero también es alar, ¿no? De hecho, mis amigos mexicanos saben que ellos dicen jalar también igual que nosotros. Pero, pues que... Es alar. Okey. Ahí estamos. Ahora, vamos a trabajar un poco la parte de abajo a trabajar. Digo... Vamos a darle click ahí en clipping. Porque simplemente quiero cerrar esta parte, ¿no? La parte de la... Eh... De chasis de abajo. No le vamos a hacer un motor, digo. No le vamos a hacer el tubo de escape y tal. No. Si estoy... Vamos. Tampoco, ¿no? Eh... Así que simplemente lo vamos a cerrar. Vamos a subirlo en el eje Z. G. Z. Para que más o menos quede a la altura. Ahora... Eh... Ups. Me fui demasiado abajo. Okey. Ahora... Eh... Uh... Me quedó muy arriba esto. Bien. Entonces, pues fácil. Solamente seleccionamos esta otra línea con control, shift, click. Y la bajamos sobre el eje Z. Más o menos a dejarla a la misma altura que la anterior. Quizá la dejé muy arriba, ¿no? Diría que sí. Vamos a subirla un poquito. Más o menos por ahí. Okey. Ahí estamos. Entonces, eh... Hecho esto, quizá también nos faltaría un poquito la... Esta parte. Unir esa parte donde van las ruedas. Para lo cual me voy a ver en la obligación de agregar ahí. Eh... Pues no. Solo ahí. Ahí mero. Okey. Vamos a bajarlo. G dos veces para ir sobre el normal. Y... Ahí. Vamos a... No. 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 Ya vi. Ahí esos cuatro vértices. F para formar una cara. Y ahora, pues, bastaría prácticamente con... ¡Ah! ¡Qué caray! Ahí estamos. Le decía, bastaría con hacer G dos veces para moverse un poco sobre los normales. Pero... Ah, sí. Este no me lo va a dejar. Entonces, seleccionamos esos dos y vamos a hacer... Vamos a decir G que no... No, no me va a dejar. Vamos a ver. Ahí. Quizá me voy a deshacer de esta parte de abajo. De esta imagen de referencia. Luego, si la necesitamos, pues, la volvemos a incluir. Pero, de momento, creo yo que ya no mucho. Entonces, vamos a irnos control 7 para la vista desde abajo. Y ahí vamos a hacer simplemente el movimiento para topar lo más que se pueda a las ruedas. Solo nos va quedando la parte del frente, digamos, donde ve el motor. Así que, pues, prácticamente es la misma dinámica, ¿no? Aprovecho, como siempre, el archivo .blend de esto que estamos trabajando el día de hoy. Va a estar en mi blog. Esto es aguatemalados.blogspot.com Ahí... Ese dos eran números, por cierto. Ahí va a encontrar un enlace de descarga. Para que, pues, baje este archivo y haga con él lo que mejor le parezca. Traveselo. Que de eso se trata, ¿no? Para que también usted vaya adentrándose a este mundo maravilloso. En fin. También le dejo aquí abajito mis redes sociales. También le dejo, por supuesto, mi enlace a Patreon. Por si se quiere convertir en mi benefactor. Lo cual yo le voy a agradecer, pero hasta el infinito y más allá. Y le dejo también mi enlace de Ko-fi. Por si solo quiere, pues, patrocinarme una vez. Vamos a seleccionar esto y vamos a asegurarnos de que Clipping esté de nuevo seleccionado. Porque ahora vamos a hacer G, Y. Y vamos a topar la parte esta del radiador. Donde me han dicho a mí que del radiador. Vamos. Tampoco es que sepan. Pero creo que sí, ¿no? Entonces, le decía, vamos a trabajar en esta parte de abajo. Y es prácticamente la misma dinámica que teníamos en la parte de las llantas traseras. Vamos a agregar un Edge Loop ahí. Y vamos a hacer una cara grandota ahí con F. Y ahora, vamos a ver. Quizá vamos a agregar otro Edge Loop. Creería yo. Que es lo más conveniente. Y ahora, vamos a seleccionar estos cuatro vértices de acá. Vamos a hacer F. Y sí, ya sé. Me va a quedar un vértice ahí sueltito. Así que, pues, nada. Vamos a trabajarlo de la misma forma. Vamos a agregar un Edge Loop. Vamos a subir un poquito esto. Pero vamos a agregar un Edge Loop ahí, merito. Control R. Vamos a bajarlo lo más que podamos. Más o menos por ahí. Vamos a hacer M at center. Para que se unan ahí. Y ahí estamos. ¿Ve? Facilito. Facilito. Y, pues, prácticamente ahí lo tendríamos. Nos podemos, vamos a bajar esto un poquito nada más para darle un poquito más de vistosidad. Pero no mucho más. Así que, pues, nada. Nos vamos despidiendo desde ya. Gracias infinitas por estar ahí. Por estar pendientes de los videos. Por los comentarios. En serio, se los agradezco un montón. Sobre todo los comentarios constructivos. Los destructivos simplemente. A veces los contesto por pura diversión. Pero si es constructivo, gracias. Y, como le decía, la próxima, materiales. Nos vemos dentro de algunas semanas. Espero yo, como siempre, larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.